La UPV firma la creación de una nueva cátedra con la compañía de origen noruego Statcraft, el mayor productor de energías renovables de Europa, con el fin de desarrollar estos proyectos en el ámbito rural y arraigarlos en las comunidades locales. Hay una componente muy importante y es la socialización de los proyectos. Al final estos proyectos son de Statcraft, pero nos interesa que los vecinos y los municipios formen parte del proyecto. A partir de ahora la cátedra Statcraft UPV, energías renovables y territorios sostenibles, permitirá trabajar de la mano a esta empresa líder con profesorado de la UPV, experto en producción vegetal, ingeniería rural, ciencia animal o economía agroalimentaria para unir agricultura y ganadería de forma sostenible. Y en el territorio donde se venía desarrollando la actividad agraria y ganadera, pues lo que se busca es una combinación de esas dos actividades buscando los nuevos modelos, los nuevos modelos que atiendan y respondan a las necesidades tanto energéticas como alimentarias de las sociedades del futuro. La cátedra tiene también entre sus objetivos la puesta en marcha de jornadas de divulgación, becas y concursos de ideas para formar a nuevos profesionales especializados. Todo ello en un escenario de transición energética y con la descarbonización de la economía en el horizonte.